Una semana viviendo en Islandia. Te voy a dar mi resumen de mi viaje porque vine tras la huella del migrante. Pude entrevistar a varias personas que tienen mucho tiempo aquí, que tienen mediana tiempo aquí y que tienen poco tiempo, un año, en el proceso del asilo. Mi nombre es Gildemar Solís. Este es mi canal de YouTube. Te pido, por favor, te suscribas porque no te cuesta nada y me va a ayudar muchísimo a seguir haciendo contenido que comentes. Voy a poner varios testimonios, varias personas aquí, varios fragmentos. Tengo pendiente por grabar con varias personas y a las personas que viven aquí en Islandia, ¿qué te gustaría preguntarle? Escríbemelo aquí que te vamos a estar respondiendo porque son preguntas que voy a recopilar para próximas entrevistas porque fue, porque fueron muchísimas cosas las que pude ver y constatar de la vida aquí en Islandia. Así que empezamos. El vuelo más económico que encontré fue por Fly desde Madrid a Reykjaví en vuelo directo. Fueron 100 euros, pero es un vuelo nocturno. Sale como a las 11 de la noche de Madrid y llega aquí como a las 1 y media de la mañana más o menos, donde no existe nada abierto. Hay una línea de buses que se llama Flybus que te deja hasta un terminal que está en la ciudad, en Reykjaví, pero a esa hora no hay nadie en lo absoluto. Se los comento para que tengan un poco de previsión si van a tomar ese vuelo. Al momento de llegar a Reykjaví, en ese terminal de Flybus, en mi mal inglés, pésimo inglés, logré que uno de los vigilantes llamara a un taxi porque tampoco es que hay taxis a toda hora. Este es un país que tiene unas condiciones climatológicas bien, 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 bien hostiles, si se puede decir, y ya a las 10 de la noche no vas a encontrar prácticamente nada abierto. Imagínate, 2 de la mañana, nadie. Bueno, me fueron a buscar en un taxi hasta mi hospedaje. La mayoría de los países de Europa, los hoteles tienen autochecking. Así se evitan un personal y se evitan varias cosas. Y bueno, gracias a Dios pude entrar a mi hostal porque todos los lugares también para entrar es a partir de las 3 de la tarde. Si llegaba a las 2 de la mañana, tenía que esperar a las 3 de la tarde. Entonces, alquilé mi hostal un día antes porque sabía que iba a llegar de madrugada para que me dieran acceso y así fue. Como a las 3 y media de la mañana, llegué al hostal, clave para entrar a la puerta, clave para entrar al hospedaje. Perfecto. Comencé a caminar un poco y a conocer y me di cuenta que hay mucho hispanohablante. Y la razón de este viaje fue porque las noticias dijeron que deportaron a un avión completo de venezolanos. Y realmente la palabra deportación no fue. Fue un retorno voluntario. Vamos a poner eso en contexto. Pero antes de conseguir ese migrante, ese solicitante de asilo, el primer contacto con un migrante que tuve fue en Hard Rock Café de un muchacho venezolano pero con pasaporte español. Que estas son dos condiciones súper distintas. Todas las personas que tengan pasaporte europeo tienen derecho de vivir y trabajar en este lugar legalmente. Entonces, bueno, que le va bien, que está tranquilo porque voy a insistirle siempre en las condiciones climatológicas de este país. Porque, uff, yo les digo sinceramente, tengo una semana aquí nada más. Hoy cumplo exactamente 8 días y ya quiero regresar a mi casa. A pesar que en Madrid tenemos las 4 estaciones, el uso horario de tener una noche y un día es algo considerable y es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, recorrí las calles. Una de las situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de escoger un lugar donde vivir es qué se habla allí. Cómo yo me puedo comunicar. Porque rodando y paseando por todos lados y yo tengo un inglés terrible, si ya se los dije, más o menos pudiéndome hacer entender que si quiero un café, un capuchino, capuchino, donde sea, hamburguesa, hamburguesa, el plato número 13. Pero esa no es la vida. La vida es cómo yo me abro, cómo yo comienzo a crear círculos de amistad de una persona que no me interesa ser tu amigo porque, pues, aquí es una sociedad bien pequeña. En Islandia nos llegan a 400 mil habitantes en todo el país. Un país súper pequeño es una isla de hielo, ¿ok? Entonces, es una sociedad de mucho tiempo, con una estructura social bien definida e insertarse allí. Porque una de las cosas que nosotros queremos ser migrantes es para insertarnos en una sociedad que tiene unas condiciones bien estructuradas, bien marcadas. Aquí la gente es común ir a las piscinas. En Reykjaví hay muchas piscinas y es como parte de su vida social. La gente va a ligar a la piscina, la gente va a desestresarse en la piscina. Es parte fundamental de tener piscinas. Todo el año estamos en pleno invierno y la gente metida en su piscina calientita, sociabilizando. Entonces, ¿cómo sociabilizas en un lugar donde no te puedes entender? Yo creo que de turismo, bien. Es una experiencia exótica. Esta palabra también la voy a repetir varias veces. Porque no es el lugar que tengo así como que pendiente que voy a ir para ese lugar. Es lo que quiero conocer en mi vida. Muchas veces nosotros podemos caer en esa ilusión de que quiero vivir en un país nórdico. Pero hay que informarse muy bien. Me parece un país maravilloso y con tan poco han hecho tanto. Hay unos datos interesantes. Esta gente tiene la luz prendida y la calefacción a toda Mecha 24 horas. Porque resulta que lograron canalizar el calor del magma, convertirlo en la termoeléctrica. Y tienen energía ilimitada. Entonces, esta gente está hasta exportando energía. Y el agua caliente es el agua que viene de las aguas termales. Que eso viene súper hirviendo. Y la calefacción no es esa calefacción seca de gas ni de electricidad. De verdad que se siente un calorcito como húmedo. No. Que ahoga. Eso es una de las cosas maravillosas que me encantó de ese sistema. Y de la energía tan verde y tan limpia que tienen. Por eso que ves tantos carros, coches, como tú le digas, eléctricos. Muchísimo Tesla, pero en cantidad. Y Tesla por ser el pionero. Pero muchísimos coches eléctricos. Esa fue una de las cosas que observé. Hice un tour con Gigi. Es una mexicana que es curadora de arte. Entonces Gigi nos dio un paseo por el casco de Reykabi. Pero magistral. O sea, la chama, como toda guía turística, maneja a la perfección los datos. Fuimos al Harpa. Hermoso. Un edificio que está adecuado para hacer conciertos. Paseamos por el centro de la ciudad. Lo que tú te imaginas de una ciudad del Polo Norte. Y es tan pequeño que pasamos por un lugar. Mira, allí en esa casa vive el presidente. El presidente. O sea, no hay una guardia de honor. No hay un desastre. No, no, no. Es así de pequeño. Y por supuesto, en el centro vimos una cantidad de tiendas, artesanías. La verdad es muy, muy, pero muy pequeño. Hasta llegar a la iglesia luterana. Que es la iglesia más alta. Es el edificio más alto, por supuesto. Que tiene Reykabi. Porque no se pueden construir tan alto. Porque tiembla mucho. Y los vientos. Hay unos vientos huracanados a veces. Que son fortísimos. Incluso en una oportunidad me pegó tanto viento. Y dije, bello, peso 110 kilos. Y para que esto me esté moviendo, ¿qué dejará para mi niña Martina? Que es su flaquitica. Los migrantes. La situación de los migrantes en Islandia. En Islandia hay un aproximado de 900 personas venezolanas con residencia formal. Y que están trabajando. Conversé con varios. Les va muy bien. Sobrellevando lo del clima que es bastante hostil. Tienen un sueldo buenísimo. Me entrevisté con varios panas que ya tienen residencia formal. Y su aura y su vibra no se las puedo describir. O sea, es una persona que están felices. Tienen casa. Ganan muy bien. Uno de los panas que trabaja en el muelle. Que es gruero. Ya puede ganar hasta 6 mil dólares mensuales. Con él pasó algo muy interesante. Él me comenta que un español le decía refugiado, refugiado, refugiado. Hasta que bueno, que le molesto. Mira, ¿qué te pasa? O sea, no entiendes que tú también, a pesar que puedas tener permiso de trabajo, a pesar que tengas derecho de vivir aquí, también estás fuera de tu país. Y en contexto general estamos en condiciones iguales. Porque los dos tenemos permiso de trabajo y vivimos en el exterior. O sea, somos migrantes también. Es cuando uno tiene que diferenciar que el respeto no es su misión. Y hay que hacerse respetar porque tenemos derechos. Tenemos que respetar y hacer valer, por supuesto, nuestros derechos. No les quería aburrir con eso. Pero bueno, pero sucede. Y siempre te puedes conseguir uno que otro tonto. Con este pana estuvimos conversando largo rato. Incluso de algo que a mí me cuesta asumir. Que alguien con pasaporte se vaya a joder a otro país. De verdad. Yo estoy pensando que, lamentablemente, nuestra mala fama, y me incluyo porque soy venezolano, y me voy a morir siendo venezolano, fue por Latinoamérica. Porque estas personas, lamentablemente, víctimas del sistema, sí, son víctimas del sistema. Sin educación, porque no tuvieron la oportunidad, porque ya entraron en una sociedad en decadencia, que la cultura del malandro es lo bien, cuando esa Venezuela violenta, donde el paranato era lo que gobernaba, donde gente sacó series como Casa de Infierno, como la gente sacó series de televisión, como Los Barrios de Petar, y ese tipo de cosas. Pareciera mentira, pero esos pequeños detalles culturizaron una conducta de malandro. Y con eso es lo que viene aguas abajo. O sea, del comportamiento de un grupo de la sociedad. Porque hay muchísima gente buena, muchísima gente honesta, y muchísima gente trabajadora. Bueno, este pana me hizo varios comentarios de personas que están solicitando asilo, y que han incurrido en unas situaciones bien lamentables para nuestro gentilicio. Y, bueno, con el retomé, que sí, ciertamente, las personas que llegaron a un momento y les dieron una residencia y un permiso de trabajo, le está yendo muy bien, en forma general, a pesar que es un número reducido, son 900 personas. Yo creo que a España entran más de mil colombianos al día, porque son como seis vuelos al día y cada vuelo trae como 400 personas. La mayoría de esas personas van a hacer vida a España, que no es un número significativo, si se quiere, dentro del contexto. Y podemos hacer comparaciones en España, que es uno de los lugares donde hay más migración. En Islandia, pues, habrán casi 2.000 personas esperando respuesta de su asilo y 900 que ya tienen residencia. En contexto, no tienen un porcentaje significativo dentro de la población en general. Como les dije, aquí hay como 400.000 personas, aproximadamente, y reciben como 2 millones de turistas al año. Esos 2 millones de turistas al año están haciendo un incremento en la economía y se formalizaron estos tipos de planes. Hay 2.000 ya esperando porque se sobresaturó el sistema. En un momento, me cuenta otra familia que visité un comedor para los refugiados. Me pareció súper genial, me pareció una experiencia enriquecedora compartir con, bueno, con personas que están en el proceso, personas que han entendido que es un proceso, se siente una buena vibra allí, de gente colaborando, de voluntarios. Lo que me comentan, yo estoy detrás, estaba detrás de qué fue lo que sucedió con estas personas que supuestamente deportaron. Y resulta que no fue una deportación, fue un retorno voluntario. Las personas, como se colapsó el sistema, ya no le aprobaron estas residencias a las personas. Vamos a poner que fue por allí y no fue por la conducta de un grupito que se los voy a contar al final que hicieron esta gente. Este matrimonio, no voy a mencionar nombres de nadie en esta oportunidad, ¿ok? Porque una de las cosas que noté que quienes me contactaron me pidieron por favor que no los grabara, que no los mencionara, nada de eso, porque como que hay una... No es un psicoterror, no es un psicoterror, pero hay como una... Le pusieron la regla del juego que no puede decir nada sobre eso. Bueno, yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista, bien objetivo, como un trabajo de investigación nada más. No estoy... No voy a dar un juicio de valor con respecto a la situación que está... Que se está dando, por supuesto. Porque, bueno, cada quien tiene su punto de vista. Y estuve conversando con una familia, pues, que está súper preocupado porque ya le hicieron su denegatoria de asil. Van a apelar sin esperanza que le aprueben su... Que le aprueben su residencia. Porque ya ha pasado. Simplemente recurren, te lo niego, no te voy a deportar, pero allí está un avión, te invito a que te vayas y de paso te doy dinero, que son de 2.800 a 3.000 dólares aproximadamente. Te doy ese dinero y por favor, vete. Tú tomas la decisión de cuál es el término para definir esta acción. No te deporto, pero ahí está un avión, no vas a pagar nada y de paso te doy un dinero y te vas. Esto juega un poco como que no voy a quedar mal delante del mundo porque soy nórdico y los nórdicos exportamos una altísima moralidad y que somos los buenos y somos, de verdad, somos unos súper duros que sí lo son, que sí lo son. Entonces, no me voy a ensuciar las manos deportándote. Yo te invito a salir y está así. Yo, tú manifestaste que te quisiste ir y yo no te estoy corriendo, pero tienes un avión y tienes dinero y anda, vete. Y muchas personas toman el retorno voluntario y los han tomado y próximamente viene otro avión también full porque no es tarea fácil adaptarse a este país. Al trato de las personas es también un poco complejo de los testimonios que he recabado. ¿Ok? Conmigo, pues, ni pendiente. Yo conversé con varios en mi mal inglés y me parecen personas bien agradables, más o menos ahí machucando lo que puede hacer. Los que me atendieron en los museos, lo que me atendieron en los bares, en las cosas que comí que me parece súper caro. Y la comida no es, es distinta. No voy a decir que es mala, es distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados incluso en comer en España, que en España se come muchísimo y en abundancia y con un sabor bien parecido al nuestro de Latinoamérica. Sabroso. Las deportaciones no es una deportación, es un retorno voluntario. ¿Qué sucede? ¿En qué radica? Se comenzó a crear una ola desde hace un tiempo. Vente Islandia incluso me comentaron que la página de migración de Islandia daba una apertura y supuestamente cuando la crisis humanitaria de Guaidó y ese error histórico que nos sucedió de parte de todos los errores históricos que nos han sucedido desde hace los 20 años se atendió una emergencia humanitaria y producto de ello son personas que ya que tienen su residencia y que están trabajando. ¿Pero qué pasa? Siempre viene esa persona que no son todos. Vamos a poner de los 2.000 que están dentro del sistema 10 que no representa el 1%. Que me vengo ¿Por qué? Porque cuando pides asilo en Islandia te van a dar vivienda te van a dar alimentación te van a dar dinero para que te mantengas te van a dar incluso un bono para el transporte y no estoy seguro si del teléfono también no tienes necesidad de hacer más nada solamente esperar tu proceso para mí eso tiene dos vertientes y lo comparo con España en España tú solicitas asilo y te dicen ok, está bien cuando logras solicitarlo pero te dicen bueno, búscate la vida hay personas que entran en planes de acogida que no son tan fáciles de entrar tampoco bueno, porque no tienen los suficientes recursos para buscarse la vida porque se vinieron en familia por situaciones porque quisieron simplemente soy solicitante de asilo voy a una acogida porque no tengo permiso de trabajo no quiero buscar trabajo quiero esperar mi proceso y una acogida es una buena oportunidad para nosotros prepararnos para prepararnos para porque y en la asesoría siempre los conversamos cuando es una familia y en donde vas a vivir no tengo donde vivir piénsatelo bien en el caso de España porque va a estar complicado cuando vienes en familia y vienes a Islandia sabes que va a ser un hotel entonces imagínate unos niños viviendo en un hotel 24 horas ya se está segregando la cosa a una cierta ciudad donde no solamente hay venezolanos donde también hay árabes musulmanes donde el choque de cultura es más fuerte todavía y lamentablemente personas en vez de utilizar ese tiempo libre porque prácticamente te están manteniendo completamente se aportará la palabra se comienza a inventar a irnos por el camino que no es esto es un grupo muy pequeño porque conocí a una persona también solicitante de asilo que es voluntario en un lugar en el comedor es voluntario en una empresa que recupera bicicletas para los niños estas personas que están siendo útil que están tratando de esforzarse en mejorar su inglés por lo menos porque si ni siquiera hablas inglés es muy difícil ahora súmale el islandés que es algo que no se parece en nada al inglés entonces estas personas que están esperando ese proceso en una acogida buscan la manera de ser productivos y unos chiquiticos así un grupo así chiquitico así daña el proceso un amigo me hizo un comentario que otro de los solicitantes de asilo le mostró un video mío cuando yo llegué aquí que este nos va a dañar la cosa aquí porque va a invitar a la gente a venirse para acá pues bueno quiero decirles que con este video es todo lo contrario no quiero invitar a nadie para ningún lado de hecho pero si vas a tomar una decisión de venir a este país estés informado de lo que está sucediendo entonces estás en esta acogida esperando un proceso donde no te permiten trabajar si no tienes que ni tala que creo que así es que se llama la tarjeta de residencia que te permite trabajar es casi imposible que te contraten primero porque esta gente cumple las normas estrictamente punto lo otro es como tú comienzas a buscar trabajo en un idioma que no entiendes y por cierta de cierta forma entiendo que tenga una acogida para que las personas estén en un lugar a pesar que me parece un gasto social enorme porque si tú llegas aquí ¿cómo comienzas a buscar una habitación? porque aquí no hay esa cultura en España hay cuando busco en Idealista hay 5 mil habitaciones solamente en Madrid disponibles para alquilar hoy y mañana hay 4 mil 500 y después hay 5 mil 500 pero esa dinámica no existe entonces ¿cómo buscas dónde vivir? ¿cómo buscas dónde vivir? bueno está este programa ¿cómo buscas trabajo? por eso es que esa percepción de trabajar en negro de esperar en algún lugar no es tan así a menos que tengas un familiar esa es otra vertiente de este proceso que en la entrevista te preguntan si tienes un familiar en este lugar y bueno conocí a un muchacho que sus hermanos están aquí él está apenas en el proceso y no está en una acogida porque está viviendo en sus hermanos te desestimas de vivir allí un gasto menos pero igual te siguen dando las ayudas para tu manutención para la comida etcétera ¿qué quiero decirles con esto? y ¿por qué? ¿por qué pienso que Islandia no es un lugar para poder migrar en este momento? porque ya el sistema colapsó ya vinieron muchísimas personas y no estaban preparados para esto incluso su infraestructura para atender a los turistas creo que ya se está quedando corta porque no hay disponibilidad para hacerlo yo estuve en un hostal ocho días y compartí con con personas de distintas nacionalidades japonés chino australiano franceses varios ingleses de la India también estuve conversando en mi mal inglés y que no consiguieron donde quedarse y tuvieron que quedarse en el hostal yo me quedé en el más económico que encontré y estaba impecable con alfombra una limpieza a diario de verdad que venir a Islandia es muy costoso y un hostal puede ser una buena elección este muchacho pues no está en el hostal sino con los hermanos y supuestamente las personas que tienen a alguien aquí pueda ser que tengan una posibilidad de que les aprueben su residencia les hablaba de un grupo muy pequeño si tú piensas venir aquí a vivir del sistema un año dos años y después que te devuelvan y te den un dinero es una decisión que para mi juicio y este sí es un juicio de valor mío para mi juicio es bastante mediocre y forma parte de ese grupo de personas que dañan nuestro gentilicio porque nos aprovechamos de ese sistema porque es que quiero es que me den todo yo estaba conversando con de los varios amigos que estoy conversando que estuve conversando aquí en España pero es que yo no quiero que me den nada en mi caso y yo sé que el caso de muchas personas como tú yo no quiero que me den nada yo quiero que me den la oportunidad de seguir trabajando y cuando me digan a mí y que me lo repiten y por qué no te quedas en tu país luchando señores en Venezuela en Colombia en Cuba en Nicaragua para poner esos cuatro países de ejemplo el fenómeno migratorio y los últimos son los venezolanos no es una casualidad ya forma parte de lo que es la rutina de nuestro país porque el cubano cuando puede se va ahorita hoy en día hay un niño de 10 años en Venezuela estudiando cuarto grado y cuando tenga 20 años ese niño se va a querer ir porque cuando tú vives en un país donde hacer una carrera te va a llevar a una pensión de misera tú te vas a querer ir entonces yo no juzgo a nadie que quiera hacer un plan de migración porque soy un migrante lo que intentamos aquí es que lo hagas de la mejor manera para evitar ese tipo de rechazos que ya han vivido otras nacionalidades y que nosotros lamentablemente lo estamos viviendo con lo que está sucediendo en Latinoamérica seguimos en este resumen de las personas que conocí vi muchísimos venezolanos en una estación que se llama Helmer que es como como la tocha como la plaza central mucho hispanohablante y me encontré también una mamá y una hija portuguesa están viendo aquí porque están ganando muy bien porque tienen pasaporte portugués y que tienen derecho a vivir y trabajar eso creo que es lo más viable para que quiera ganar un poco más de dinero y que maneje el inglés por lo menos y que no quiera irse de ilegal a los Estados Unidos países como este les puede abrir una puerta para ahorrar y si se quiere establecer se establece porque las condiciones climatológicas son hostiles continuo conociendo personas y me encontré y aquí les dejo la entrevista con Jimmy Maximus for Iceland es un colombiano que se vino niño por un programa hace 20 años su mamá madre soltera estuvo en un programa para venirse a Islandia porque hace mucho tiempo ya incluso según las palabras de Jimmy los niños estaban teniendo como problemas porque pues bueno son entre primos entre hermanos entre hermanos que no se conocían hijo de aquí hijo de allá primo familiares muy cercanos del norte del sur que no se conocían se emparejaban y pues bueno ya sabemos cuando la endogamia hace efecto en las personas entonces querían mezclar un poco y se trajeron a varias personas incluso de Pakistán de la India y entre eso se vinieron ellos desde Colombia Jimmy llegó aquí desde 14 años tiene una historia interesante les dejo el capítulo de YouTube de Jimmy un islandés y se integró tanto que habla un inglés un fluido habla un islandés muy bonito y se integró tanto que él cuando una de las preguntas que le hice en el podcast fue sobre el turismo y lo que está haciendo porque es guía entonces me dice es que queremos mostrar las cosas que tiene en Islandia entonces que tiene Islandia entonces le pregunto tú me lo dices como Jimmy una persona que está trabajando del turismo o como Jimmy islandés que sientes este lugar como tuyo y que lo quieres mostrar y me dijo exactamente eso te lo digo como islandés porque ya este es mi lugar ya este es mi sitio y quiero mostrar mi tierra él estuvo unos años en Colombia haciendo cine porque él hace arte y se devolvió porque me dice y lo vas a ver en la entrevista ya no era mi sitio ya no era mi sitio mi sitio es aquí con él fui a visitar el volcán que erupcionó me pareció una de las experiencias más atrevidas de mi vida he hecho cosas muy raras pero esto fue un privilegio de ver el poderío de la naturaleza en Islandia hay muchísimas oportunidades para las personas que tienen las condiciones para hacerlo porque es un país que está en pleno crecimiento y en pleno desarrollo porque hay muchísimas construcciones muchísimas y se espera un incremento de punta para engrandecer todavía su industria del turismo están recibiendo 2 millones de personas en un lugar tan pequeño y con 400 mil habitantes y esperan para el 2024 recibir a 3 millones de personas entonces si hace falta mano de obra si hace falta personas que trabajen pero a través del asilo ya está un poco colapsado si piensas venir a Islandia a solicitar asilo ya tienes todas las recomendaciones el 98% de las solicitudes están siendo negadas no te deportan pero te ponen un avión te dan un dinero y te invitan a ir y si pretendes venir a vivir a Islandia que te paguen todo y al final regresarte con un dinero ya es decisión tuya pero esas conductas son las que dañan el gentilicio venezolano lo malo voy a ser muy breve en estas conductas de varias personas consiguieron en lo mismo ok una me contó y me mostró unos videos de unos venezolanos claramente venezolanos incluso peleando de cuchillazos en el centro si tú estás en un proceso y yo sé que hay que rumbear y hay que salir pero te vas a poner y estás en Islandia y estás en un país nórdico te vas a poner con esos shows con policía que directamente se reconoce que no eres de aquí y no se trata de ti sino se trata también de tu gente esas son las cosas que dañan y que marcan muchísimo aquí hay un plan de reciclaje interesantísimo porque si reciclas los potes de plástico y las latas incluso te dan un dinero y si lo haces en masa te dan mucho más dinero pero eso aplica para las personas que tienen residencia aquí ¿qué pasa? resulta que el esposo de una amiga venezolana paisana mía de Ciudad Bolívar se casó con un islandés y su condición migratoria es otra porque es por familiar me dice muchacho mi marido consiguió a uno de cabeza en el bote de la basura revisando la basura y estuvimos altercados allí producto de eso porque el tipo le dijo ¿qué necesidad tienen de estar haciendo eso si aquí les dan todo? aquí les dan todo no tienen necesidad de eso ¿por qué tienen que estar eso dañando nuestro sistema? pues la tipa le dijo bueno tampoco las cosas así es un ser humano debe estar pasando por una situación si está pasando por una situación pero incluso le dan hasta dinero pero queremos más y cuando vemos una cosita por donde meternos buscamos la manera y si quieres reciclar que está en todo tu derecho espera la oportunidad de hacerlo porque imagínate en un país de toda esta gente no está acostumbrado a eso nos van a segmentar de una buena vez y estos se comportan así y son 3, 4, 5 y estos se comportan así y esas son de las cosas que pueden ser pequeñas y pueden ser de un grupito muy pequeño pero hacen mella en todo un gentilicio la pobreza en Islandia ¿cómo se vive la pobreza? una persona me comentó averigua ¿cómo vive el humilde? ¿cómo vive el estrato más bajo? bueno el estrato más bajo islandés puede ser una persona que de la calle que cayó en droga ya es irrecuperable y puede estar pasando la mano en la calle pero una persona que medianamente trabaja en un bar y vive sola puede estar viviendo dignamente con casa con carro con servicios sin preocupaciones de cuenta pagando sus créditos etc si es papá y mamá y los dos trabajan vamos a poner camarero que es como el trabajo más base viven tranquilos porque si ponemos la construcción gana muchísimo más tomando en cuenta que un alquiler de un piso pequeño en las afueras de Reykavik que es la capital según datos que me comentaron no lo vi ni estuve buscando pisos en alquiler ronda aproximadamente en unos 2.500 dólares y el sueldo promedio es por encima de 2.500 3.000 incluso conocí un amigo que gana 6.000 si hay una hay un elevadísimo poder adquisitivo pero también un alto costo de la vida porque el alquiler es caro incluso bueno lo que he visto un viaje de bus cuesta 590 coronas que son como 3 euros que también es súper 3 euros y algo que también es súper caro por cada viaje así se vive la pobreza en Islandia porque las personas no pueden dar darse el lujo de vivir en 4 latas ni 4 paredes de madera porque se van a congelar literalmente las condiciones son hostiles en este país y para finalizar solamente me queda agradecerte de estar aquí de comentar de suscribirte a este canal ponle la campanita y todo eso para que te avise porque vamos a seguir subiendo más información si llegaste hasta aquí coméntame que otro país has visto que se ha formado ese furor de ir migrantes en este caso venezolanos porque como les dije hay migrantes de todas las nacionalidades en todos los lugares estoy pensando en hacer un pequeño recorrido como este en Alemania que tiene unas condiciones más o menos parecidas a ver cómo es la situación migratoria para un solicitante de asilo en Alemania este video fue gracias a tus amigos de viaje una agencia de viaje atendida por migrantes para migrantes para personas que quieren darse una nueva oportunidad y tener la asesoría necesaria la asesoría verdadera que tu plan va a estar bien y tu inversión va a estar bien porque hay muchísimas estafas de personas que se aprovechan de la desesperación y te van a estafar y también gracias a tus amigos del exterior un despacho de extranjería en España de extranjería nacionalidad en España para que tus trámites sean de forma eficaz y eficiente hay un atasco pero nosotros buscamos la forma que se presente lo más rápido posible para que tu trámite esté al día y por supuesto de tus amigos protegidos nuestra oficina de seguro en España porque nuestra salud es primero y a tan bajo costo hay que tenerla garantizada mi nombre es Hildemar Solís y te agradezco haber llegado hasta aquí coméntame que te ha parecido que dudas tienes que voy a estar respondiendo que también me puedes seguir por todas mis redes sociales en todas las redes sociales estoy como arroba Hildemar Solís que te ha parecido que te ha parecido que te ha parecido que te ha parecido